Saludos genófragos del mundo. Aquí estamos en un vídeo más de Geocast Away. En el día de hoy, para los aficionados y los amantes de la hidrología y de las modelaciones de inundación, tenemos una gran noticia. Y como podéis ver aquí, tenemos RAS 2025 que se está presentando y ya lo podéis descargar desde la página web del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Este software de modelación de inundaciones totalmente, totalmente rediseñado. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es probarlo en esta versión alfa que ya dejan muy claro, dejan muy claro que no es para trabajar en proyectos oficiales todavía, sino pues para ir jugando, ir probándolo y reportándoles fallos y bugs a ellos. Voy a abrir la versión alfa que yo tengo y os voy a enseñar el proyecto que vamos a hacer en este vídeo porque podemos ver así las novedades principales que vamos a tener. Voy a abrirlo, el proyecto que lo estuve toqueteando ayer y esta es la pinta que tiene RAS 2025. RAS 2025, un modo noche muy interesante y como veis una interfaz totalmente nueva, alejada de la versión antigua en que se abrían ventanas por doquier. Los que no conozcáis la versión anterior, está la versión RAS 6.6 y esta ventanita, voy a minimizar la 2025, esto es la versión oficial actual que está vigente en su última versión 6.6 y bueno, como veis la interfaz, pues vas abriendo en lo que sería la versión alfa 2025, se parecería a lo que es el módulo RAS Mapper en la versión 6.6. Pero, como os digo, hoy vamos a construir esta geometría, este mallado y yo ya lo he elaborado y ya he creado incluso algunos resultados. Aquí podemos ver que ya he modelado y tenemos ya una simulación en RAS 2025. Vamos a crear un nuevo proyecto en Projects, vamos a darle a New Project. Así es como vais a entrar vosotros. La nueva interfaz está pidiendo aquí que ya coloquemos un archivo, cualquier archivo, para que él pueda detectar el sistema de coordenadas. Podemos arrastrarlo aquí o podemos buscarlo clicando en el botón y yendo a la carpeta. Voy a buscar un archivo de proyecto, por ejemplo este. Le doy a abrir y ya me ha detectado la coordenada, el sistema de coordenadas. Aquí podría poner un nombre y aquí vamos a buscar otra carpeta. Vamos a crear otra carpeta donde guardar este proyecto. Selecciono la carpeta y crear. Y aquí tenemos toda la interfaz nueva de RAS 2025 en versión noche, como veis. Vamos a ese terreno que teníamos, del que yo he extraído la coordenada. También lo vamos a poner aquí. Le vamos a dar en la pestaña de Terranes. Vamos a importar el modelo digital. Le voy a dar a más y me crea un terreno que voy a dejar con el mismo nombre. Y aquí a la derecha vamos a tener las opciones de esta capa. Como digo, vamos a hacer en esta ocasión arrastrar el archivo para que veáis como también puedo simplemente arrastrar. Voy a minimizar esto. Voy a arrastrar este archivo que es mi modelo digital aquí. Y ya lo he importado. Ya lo veis. Bueno, ya lo ha leído, de hecho. Y ahora le puedo dar a importar. Y ya lo tenemos directamente en nuestro RAS 2025. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Lo más espectacular que han hecho ahora en 2025 es la creación de la malla. Creo que han trabajado muy bien y han cambiado la concepción que tenían para crear el perímetro. Que eran polígonos. En el RAS anterior se creaban polígonos. Pero aquí es diferente. Vamos a crear una geometría. Le damos al botón de más. Le damos Geometry. Me parece bien. Ok. Y aquí desplegamos y tenemos dos opciones. El Conceptual Mesh y el Mesh Real. El Conceptual Mesh vendría a ser como una, como dice el nombre, una conceptualización de la malla. Que va a pesar muy poco y va a poder compartirse muy fácilmente entre gente de un mismo equipo. O incluso, como veremos más adelante, trabajar la malla en RAS 2025. Y como es una versión alfa que todavía tiene pequeños detalles que no están habilitados o que simplemente petan. Enviar esa geometría al RAS 6.6. Ya lo vamos a ver. En este caso vamos a crear, simplemente clicando en el botón del lapicito aquí arriba, la edición. Y aquí viene la magia de la nueva manera de construir una malla en RAS 2025. Vamos a crear arcos y regiones y nodos. Es decir, la malla va a estar compuesta de nodos, que van a ser los puntos. Arcos, que son segmentos, son polilíneas, que van a tener sus características. Y luego regiones, que van a ser áreas compuestas de arcos. Vamos a verlo claramente. Y para eso vamos a hacer una región compuesta de arcos del canal principal. Vamos a hacer doble clic. Esta es otra variante que para iniciar ahora tiene que hacerse doble clic. Vamos a hacer doble clic. Y voy a cerrar este arco con otro doble clic aquí. Ahora tengo un arco, como veis. Cero regiones, no tengo. Y tengo dos nodos. Dos nodos. Un arco. Cero regiones todavía. Vamos a acercarnos. Y veis que ya hace un snapping. Ya hace un solapado con el nodo. Y le doy doble clic. Y ahora voy generando el canal. Si le doy a shift, me aparece la mano y puedo hacer un panning. Un desplazamiento. Y seguir editando. Y aquí es la salida. Voy a terminarlo con doble clic. Voy a terminar este arco. Doble clic. Y he hecho otro arco. Curioso, ¿eh? Interesante. Ahora voy a hacer en la zona de salida otro arco. Doble clic sobre este nodo. Y voy a hacer doble clic en el lado opuesto del río, en el margen derecho, aguas abajo. Y lo mismo que he hecho para el margen izquierdo, voy a hacerlo para el margen derecho. Voy a hacer doble clic para iniciar este arco. Le doy shift para que pueda desplazar la pantalla. Y sigo. Y voy a cerrar con doble clic en este nodo. Y mirad ahora en regiones. Ahora ya tengo una región. Y si me voy a la región, me va a aparecer este símbolo. Voy a ir a zoom to plot. Si veis que entro en la región, aquí me aparece este símbolo donde yo puedo decirle qué tipo de mallado quiero. Y en la versión RAS 2025 podemos dejarlo vacío, empty, hacerlo de forma cartesiana, es decir, con ángulos de 90 grados, cuadrículas, que pueden ir rotadas. Como vemos aquí, incluso podemos, ahora está en triangular, pero si le pongo cartesiano y le doy un cell size, mirad, mirad, le he dado un tamaño de celda de 5 y sí me lo ha hecho cartesiano. Pero en los bordes veis que sí me ha hecho triángulos, es decir, se ha amoldado. Y esto, si os acordáis, los que usasteis la versión anterior, muchas veces no dejaba que un polígono tuviera más de 8 caras. Pues esto ya lo hace automáticamente RAS 2025. Entonces tenemos esta versión cartesiana de la malla, pero también le podríamos dar triangular. Podríamos dejarle los mismos 5 metros y ahora le damos a procesar nuevamente y vamos a ver qué hace. Mirad, ahora lo ha hecho triangular, pero en temas de canales, lo que recomiendan en los vídeos que ya han subido la gente de RAS es usar el mallado quad. Que esto va a permitir adaptar la malla al canal, cuando el canal está bien definido. Esto en las versiones anteriores lo hacíamos construyendo break lines, pero ahora es mucho más sencillo. Vamos a construir los quads, le vamos a decir quads de esta manera y podemos introducirle qué dimensiones de largo y de ancho. Podríamos incluso aquí decirle que de largo tenga 10 metros, que es el doble, que del ancho, que tenga 5. A veces cuando cambias los valores de un mallado ya existente, te aparece esta flechita que hay que clicar como para forzar a que haga este cálculo. Ahora le vamos a generar el mallado y mirad qué espectacular. Es decir, me ha hecho el mallado acorde a la forma de la región que yo le había hecho. Y como coincide precisamente con la del canal, pues va a ser mucho más fiable el modelado. Y ya no tengo que estar haciendo break lines ni nada de eso. Ahora vamos a añadir más regiones. Vamos a añadir una región en esta zona de posible inundación y por aquí también en la zona interna. Y voy a hacer full plot y quizás una zona en esta parte también final. Vamos a añadir otra región aquí. Para ello tengo que tener activado la edición. Hacer un snapping sobre este nodo que lo hace. Doble clic y entonces puedo irme hasta aquí y ahora con un simple clic puedo ir haciendo así. Y ahora una cosa interesante también es que yo como quiero irme hasta aquí, pero aquí no hay un nodo, no hay un nodo hecho. Entonces aquí si hago un clic, veis que se ha iluminado ya el arco. Doy un clic y ya me ha creado el nodo ahí. Ahora puedo darle simplemente escape y ya tengo otra región. En esta región no hace falta que sean quads porque están más indicadas para canales. Podríamos hacerlo cartesiano en este caso, por ejemplo, podríamos hacerlo de 10 por 10 en vez de 5 por 5. Definir más el canal menos los bordes. Vamos a regenerar a ver qué me hace. Veis, me lo ha hecho una malla cartesiana, pero a medida que se va acercando a los bordes se acomoda, se acomoda y ya no me da error. Él solo ya hace esos cálculos. Vamos a crear otra región en la parte interna de este meandro. Veis que aquí yo no tengo nodo. Y antes cuando estaba en edición no he tenido que clicar nada, pero ahora si yo quiero crear un nodo aquí, sí tengo que clicar el control. Veis que si no clico nada, lo único que puedo hacer es seleccionar este arco, pero si le doy control me deja crear un nodo. Ahora, veis, y aquí tengo que con doble clic ahora y con el shift para mover, pues ya puedo crear esta sección aquí que me puedo ir simplemente. No voy a ser muy minucioso y voy a traerlo hasta aquí, que aquí en esta ocasión, cuando ya estoy en edición, si yo solo hago doble clic, ya me cierra la región. En este podríamos, por ejemplo, decirle que haga triángulos por ir probando. Podríamos decirle de 10. Y una cosa interesante es que directamente aquí nosotros podríamos modificar el mallado con estas dos opciones. Si quiero modelo y veo que en esa zona necesito más definición, simplemente vengo aquí y le digo, vale, hazme el doble de resolución o la mitad de resolución. Dejémoslo en 10 y generemos. Veis, aquí tengo cartesiano, aquí tengo quads, aquí tengo triángulos. Y para finalizar voy a hacer esta última parte con triángulos también. Vamos a ir por aquí, clico control, añado un nodo ahí y ahora sobre el nodo doble clic y me vengo más o menos por esta zona. Y nuevamente aquí voy a poner triángulos, vale, y lo vamos a hacer de 10 también, de 10 metros y generar. Muy bien, y ahora tengo esta malla. Ya tengo la malla considerada para el modelado. ¿Qué voy a introducir ahora? Voy a introducir las condiciones de contorno. Necesito una condición de contorno de entrada, que va a ser la que me va a dar el caudal, y una condición de contorno de salida. Voy a salvar porque en esta versión alfa puede haber cualquier fallito. Entonces aquí ya están consideradas las condiciones de entrada, boundary conditions. Simplemente le voy a dar más. Y otra novedad que tiene RAS 2025 es que en las boundary conditions ya te está preguntando el tiempo de modelado o el tiempo del hidrograma, también su defecto, que vas a estar introduciendo. Yo lo voy a ponerle simplemente, voy a poner el mismo día y lo voy a poner por un par de horas. Vale, más o menos, son dos horas. Voy a dar crear. Y ya tengo el boundary condition aquí. En lo que contempla las boundary conditions, todavía está bastante reducido en la versión alfa. Yo voy a usar las condiciones de contorno así como se hacía en la versión anterior. Vamos a darle a editar. Vamos a introducir un caudal en la entrada. Doble clic siempre. Y para cerrar, doble clic. Y aquí aparece un interrogante para preguntarnos qué condición de contorno va a venir aquí. Una normal death, un flow o una stage. En este caso, como es la entrada, le vamos a entrar un caudal. Así que aquí el flow. Y en la versión 2D de RAS anterior, en este paso había que construir un hidrograma. Es decir, que aunque tuvieras un caudal constante, pues tenías que construir ese hidrograma de forma tabular. Así como aparece aquí. Pero tenemos la opción de decirle caudal constante en RAS 2025. Y al menos en mi caso es un gran avance porque no tengo que estar construyendo el hidrograma. Porque yo modelo caudales pico máximo. Aquí le cambiamos de metro, perdón, lo cambiamos a metro cúbico por segundo porque está en el sistema de Estados Unidos. Y le damos un valor de caudal por 150 metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Muy bien, ya tenemos ingresada la condición de contorno inicial. Le vamos a dar a salvar. Y vámonos a la condición de contorno de salida. Que corresponde, o la mayoría de nosotros lo modelamos. Tengo activado aquí. Con la pendiente. Vamos a darle doble clic. Ya tengo mi condición. Y me dice que, o le introduzco, que es la normal depth. ¿Cómo se calcula la pendiente aquí? Pues de una manera también bastante fácil. Si clico sobre el terrain, activo el terrain y me voy a la regla. Y voy a hacer una sección del tramo final del cauce. Le doy doble clic. Y aquí ya me está diciendo la pendiente de este tramo. Que es el tramo de salida del boundary. Entonces tengo que es 0.00414. Pues lo clicamos en boundary condition. Normal depth. 0.00441, creo recordar que era. Y ya tenemos nuestra condición de contorno de salida. Fantástico. Save all. ¿Qué me falta? Tengo la malla. Tengo el caudal de entrada. Tengo la condición de salida. Me va a pedir un número de manning. Todavía en esta versión lo único que puedo hacer es... Bueno, podría importar un raster, pero vamos a hacerlo de una manera más bestia, que es unificar. Que todo el modelo tenga un valor de coeficiente de manning igual. Y aquí lo voy a modificar por 0.035, que como todo el mundo sabe, es el coeficiente de manning universal que se usa para cualquier cosa. Y como los propios de ECRAS dicen, aunque si dicen que quien lo ha dicho lo va a negar. Bueno, en realidad es verdad que hay que buscar para cada tipo de suelo que constante de manning existe, pero el 0.035 creo que es un valor bastante universal que se usa en canales. Dejémoslo así para efectos educativos. Ya tenemos creo que todo. Voy a desactivar el en value y ya lo tendríamos todo para modelar. Antes quiero enseñaros otro par de cosas. En 2025 podemos cargar la imagen satélite con este botón y la parte de terreno aparece encima. Y yo puedo, si clico en terreno, puedo hacer que se ponga transparente y puedo jugar y ver sobre la realidad del Google Satellite que carga aquí. Y no solo puedo cargar el satélite, también puedo cargar un mapa base cualquiera, en teoría, clicando al desplegable, pero parece ser otro bug. Esta ventanita de aquí, ahora veis que me carga un mapita. Vamos a desactivarlo. Aquí me carga un mapa base y tiene varios, solo que ahora no se me despliega la lista, ¿verdad? Esto es un bug que tiene que a lo mejor entrando y saliendo del programa se soluciona. Pero ahora no lo voy a hacer, simplemente lo voy a desactivar y ya está, ¿verdad? Tampoco es algo tan importante. Pero que sepáis que aquí podéis encontrar mapas base y la imagen satélite, que está así a carga sin problemas. Bien, vamos al paso final, que es modelar. Voy a plan, creo un plan, le llamo plan simplemente. Escojo sobre qué geometría va a modelar y qué condiciones de contorno va a usar y le doy crear. Y aquí tengo mi plan. Aquí ya lo tengo. Y como veis, aquí en la derecha me recoge los intervalos de tiempo que yo le había introducido en el boundary condition. Ahora no vamos a tener que estar batallando en cuadrar el tiempo del boundary condition con el tiempo de modelación. Eso, adiós. Y aquí también puedo cambiar los intervalos de modelado. Lo voy a dejar como está y le voy a dar compute. Y está computando bastante rápido, ¿veis? Y una de las ventajas es que yo ya puedo estar viendo los resultados. Aquí me aparecen ya los resultados. Puedo ir a depth y ya puedo ir en esta línea de tiempo. Puedo ir avanzando porque a medida que vaya avanzando el cálculo, yo puedo ir viéndolo. Aunque no haya terminado de modelar, yo ya puedo estar viendo el modelo. Voy a desactivar la geometría. Y sí, no hay una ventana de animación de momento. Pero veis como, de hecho ya he terminado de modelar. Y como es un caudal constante, pues no se ve mayor evolución. Solo al inicio, veis que sí al inicio, pues se va llenando el canal. Y este resultado yo ahora lo puedo exportar. Si clico el botón derecho, export raster. Pues esto es RAS Mapper 2025. Todavía no apto para ser usado en proyectos reales, digamos. Así que os animo a que juguéis. Y solo os quiero comentar una última cosa que me parece muy, muy interesante. Porque lo que sí han permitido es que nosotros usemos esta geometría que hemos creado aquí, que es mucho más fácil, mucho más intuitiva y mucho más aplicable a la realidad, la podamos sacar y exportarla y llevarla al RAS 6.6. ¿Y cómo lo hacemos eso? En Mesh, que es la final, le damos Export. Y aquí nos dice Export XRAS Mesh Versión 6. Le damos aquí. Y aquí nos la ha exportado. Mira, aquí la tenemos. Me voy, para finalizar el vídeo, me voy a ir al XRAS 6.6. Vamos a crear un nuevo proyecto rápidamente. Me voy a RAS Mapper. Y en RAS Mapper voy a cargar el modelo digital del terreno. Vamos a cargarlo para que reconozca el sistema de coordenadas. Muy bien, ya lo tengo. Me voy a Geometry. Le doy Crear nueva geometría. New Geometry. Ok. Le doy a Editar. Me voy a 2D Flow Area con botón derecho. Y en 2D Flow Area Editor. Vamos a Import Mesh. Y me voy al archivo que he exportado desde el RAS 2025. Y Close. Y aquí, mira, tengo la malla con los quads. Aquí, con los cuadriláteros aquí. Con los triángulos aquí. Tengo la malla perfectamente importada. Eso sí, no la puedo modificar. Veis que hay un candadito aquí. No la voy a poder modificar. En fin. RAS 2025, muy prometedor. Versión alfa todavía no la uséis para proyectos en marcha. Pero juguetead con ella. Y lo que sí, lo que sí me parece estupendo, es esta nueva concepción de crear la malla con estos quads, con estos triángulos, con estos cuadriláteros. Y poderla, poderla exportar y traerla en la versión estable de 6.6. Ya me diréis qué os parece. Os recomiendo que os paséis por los canales de YouTube y toda la información que tiene el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Os van a ir actualizando y avanzando a medida que vayan incorporando nuevas cositas. Pero pinta, pinta muy bien la nueva y reestructurada versión de RAS 2025. Hasta la próxima. Chao. Chao.